Un punto importante que olvidé mencionar en el material anterior sobre Manuel Vázquez Gallegos, en la nota anterior sobre Manuel Vázquez Gallegos, es el tema de la morosidad, este tema recurrente en él, este tema tan importante en él, que tiene que ver con las deudas e incluso con hacer un punto de honor del no cancelar sus deudas, enorgullecerse de su capacidad para evadir el pago de sus deudas, para terminar adquiriendo bienes a crédito y no cancelar nunca sus créditos, o pedirle dinero prestado a los amigos o adelanto dentro de la empresa en la que trabajaba. Por ejemplo, una anécdota particularmente famosa de Gallegos, fue que en una ocasión le llevó a la gente de Editorial Bruguera, una serie de dibujos, o sea, de páginas de historietas. Estamos hablando de algo como esto, ¿no? Le llevó una serie de láminas de este estilo, donde había una historieta completa para ser publicada, pero donde él realmente solo había dibujado la parte superior, es decir, incluso nada más esta esquina, la esquina superior derecha, porque cuando recibían los trabajos, lo que hacían era que rasgaban el sobre y verificaban esta esquina, contando cuántas páginas estaba entregando el dibujante. Entonces él presentó una serie de páginas que estaban totalmente en blanco, únicamente con esta esquina dibujada, y de esa forma cobró el correspondiente pago, por supuesto con todos los problemas que eso posteriormente le trajo. Pero lo que quiero decir es que esa tendencia a apropiarse de los bienes del otro, o a no cancelar sus deudas, también tendríamos que encontrarla en su carta natal, y allí es donde entra la oposición de Júpiter a la Luna, que termina de cerrar una semicruz cósmica con la cuadratura Neptuno-Luna que comentábamos antes. Antes habíamos hablado de esta cuadratura Neptuno-Luna con relación al tema de los hijos y la actitud irresponsable, pero al mismo tiempo sin límites relacionada con el tema familiar, eso de ir formando familias que se desdibujaban con una mujer y con otra. Pero resulta que la Casa 8 también es la casa asociada al tema de los bienes de otros. Ah, bueno, por cierto, antes de ir a esa interpretación, agregando a lo que decía antes de lo de la cuadratura Neptuno-Luna como tema que se refleja en la familia, fíjense que la Luna también es el regente del cáncer en la cúspide de la Casa 4, Casa del Hogar, Casa de la Familia, donde está ese Plutón que ya habíamos dicho que le hacía oposición a Marte, simplemente como comentario adicional. Pero regresando al punto que les quiero comentar ahorita, tenemos entonces esa Luna en la casa de los bienes compartidos o de los bienes de otros o de los bienes ajenos, haciéndole una oposición a Júpiter en la Casa 2, que es la casa de mis propios bienes. Y resulta que ese Júpiter en la casa de mis propios bienes le está haciendo oposición a una Luna que es regida por él mismo. O sea, la Luna está en Sagitario, que es signo regido por Júpiter. Entonces, se opone a una Luna que de alguna forma depende del propio planeta al estar en un signo regido por ese planeta. Y para completar lo que sería el aspecto borroso, neblinoso, que se da entre la línea divisoria entre lo que es mío y lo que es de los otros, bueno, entra este Neptuno, que sabemos que tiene que ver precisamente con eso, con desdibujar los límites, desdibujar la frontera, y que le está haciendo cuadratura a ambos planetas, ¿no? Y además en una casa que también tiene que ver con el juego, el disfrute, la celebración de la vida, como es la casa 5. Ese mismo tema de la celebración de la vida y del juego y del disfrute está asociado a que su casa 2 en Tauro está regida por una Venus en Acuario en conjunción con el Sol. O sea, esa conjunción de Venus, regente de la casa de los bienes al Sol, justifica o explica el hecho de que le gustara darse la buena vida, o sea, las cosas buenas, el disfrute inmediato de los placeres. También tiene que ver, por supuesto, con ese aspecto mujeriego del que conversábamos antes. Y bueno, entra esa conjunción de Venus al Sol, entra en resonancia con toda esta configuración que estábamos escribiendo acá. Es decir, resulta comprensible esa tendencia a apropiarse de los bienes de otro en función del propio disfrute, del propio placer, cuando vemos esa configuración completa. Y además, la actitud, como decía antes, de enorgullecerse de su capacidad para evitar el ser atrapado, o sea, su capacidad para adquirir bienes o pedir prestado y no cancelar nunca sus deudas, ese orgullo también lo podemos vincular a la presencia de Neptuno en la casa 5, que tiene que ver, como ya sabemos, con la autoexpresión creativa, con aquello que yo le muestro al mundo como lo que soy capaz de hacer. Bueno, efectivamente él llegó a crear un mito, y Neptuno tiene mucho que ver con lo mítico, él llegó a crear un mito de sí mismo y lo proyectó como parte de lo que podríamos entender como su huella en este mundo, su legado creativo, parte de su legado creativo es el mito que hizo de sí mismo y que entonces tendría que ver con ese Neptuno en su casa 5. Vale, simplemente esto, un agregado muy breve sobre esta dinámica casa 2, casa 8, con el agregado de Neptuno, que me pareció importante y lo recordé después de haber grabado el material anterior. Muchas gracias por su atención.